Nosotros somos nuestros propios integrantes de esta casa y sobre todo somos realmente pacíficos. Entendemos que esto es un reclamo genuino que no puede ocultar el sol con la mano. Por eso yo creo que todos los que estamos presentes hoy acá necesitamos que el señor Intendente se acerque. No pagaron los aguinaldos, no pagaron las horas extras, no dan ni un solo lugar de trabajo que sea confortable. Nada, nada. Y hay que ver que ante otros gobiernos, si no estamos hablando de política, estamos hablando de política de gestión, por lo menos nos daban un bono miserable. Pero ¿sabe qué? Nos daban un bono. Este lo único que hizo fue hacer un recorte para todos ustedes. El propio Intendente, el propio Intendente me dijo que no iba a hablar, que no quería enfrentarse a ustedes, porque seguro que alguien lo iba a putear. Nosotros le vamos a garantizar al señor Intendente que si realmente tiene el bien de hombre, si se acuerda de aquel hombre que compartía cuando tomábamos la 516 puntos, yo me iba al hospital y él se iba a hacer panorama. A ver si se acuerda que venga, que lo vamos a respetar, que siempre lo respetamos a todos. Siempre respetamos a nuestro Intendente, pero necesitamos la palabra de él. Porque el miércoles, en nuestra Asamblea General Extraordinaria, esto no se va a parar con un simple discurso. Entonces queremos que alguien del Ejecutivo nos pueda explicar, porque quizás no sabemos expresar cuál es la medida. Porque si vos escuchás lo que dice el Secretario de Gobierno, dice que no afecta. No afecta nada. Que mentimos, que el sindicato miente, que no reclamamos nada. A ver, yo le quiero dar un mensaje a la ciudadanía, le quiero dar un mensaje. Hoy somos nosotros, hoy somos los trabajadores municipales, mañana van a ser ustedes, los privados.